Ya estamos con Jorge. ¿Cómo andas, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Yo ando bien. ¿Ustedes bien? Pero muy bien. Con mucho calor acá en Paraná. Ah, la miércoles. Pero hay cosas peores. El primer tema que me gustaría que usted desarrolle, Jorge, creo que es el discurso que hizo Milley en la presentación del presupuesto 2025, porque creo que da para comentar, ¿no? Así que lo escuchamos. Bueno, yo el discurso le doy una importancia en dos planos. El primer plano más importante fue el boicote anticipado de la audiencia, porque el público no sabía qué es lo que iba a decir, y apenas empezó la cadena nacional, una caída, que es muy importante, pero realmente importante, de la conectividad con la TV abierta y también con la TV de cable. Es decir, que ya produce un agotamiento a la población. Me parece un dato político muy significativo, porque en definitiva, en la comprensión que nuestra gente tenga de lo que está ocurriendo, depende de toda la salida política. Después el discurso es una estafa, porque desarrolla la idea de que el presupuesto se va a basar en la constitución de un superávit primario para pagar la deuda, y todos los gastos van a estar condicionados a ese superávit, pero el gobierno tiene los dólares para ser comprado por ese superávit. No puede pagar las deudas en las actuales condiciones, tiene reservas netas, no solamente negativas del orden de los 5.000 millones de dólares, sino que de acuerdo a los pronósticos de los economistas, va a crecer en los próximos meses, por diversos motivos, entre ellos un incremento de las importaciones, porque se redujo el impuesto a las importaciones del 17 al 7%, y porque se está abaratando el dólar. Además, el gobierno, para que el dólar sea barato, lo está vendiendo, con lo cual está usando dinero de las reservas para aplicar a... digamos, simplemente para aplicarlo a una reducción del dólar. El Caputo dijo que él ya había girado, o ya tendría reunido el dinero, para pagar los intereses de la deuda externa que vencen en enero, y que va a depositar en la cuenta de Nueva York. Esa operación es una operación fraudulenta, si efectivamente la hizo. ¿Por qué? Porque él está usando reservas que están comprometidas por la deuda. Ahora, me voy a explicar mejor. En el Banco Central hay billetes para pagar esa deuda, para pagar esos intereses. Pero la deuda del Banco Central es superior a los billetes que tiene el Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central está pagando intereses de la deuda con un aumento de su propia deuda neta con los acreedores del Banco Central. Está pagando una deuda del Tesoro Nacional con los acreedores, aumentando la deuda neta del propio Banco Central. Eso, cuando lo hace una empresa común y corriente, se lo llama vaciamiento, o principio de vaciamiento. Es lo que hicieron los Eskenazi con Repsol, por ejemplo, con YPF Repsol. Bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto también, digamos, con esta regla tremenda, es que no la aplica para un montón de cuestiones. Por ejemplo, se ha ido descubriendo que distintas partidas de deuda están fraguadas, no son como se las presentan. Entonces, políticamente, me parece que fue una manifestación completamente ruinosa que se agravó cuando reunió para un asado a los que bloquearon el veto, a los que bloquearon la insistencia legislativa a la ley jubilatoria y los invitó, digamos, a un asado. Eso cayó tremendamente mal, con lo cual, la exhibición del carácter reaccionario del gobierno como una forma, digamos, de mojarle la oreja a la población. Hago lo que quiero y tengo el poder para hacerlo. Y todos ustedes son impotentes contra mi política, digamos, han naufragado. Entonces, es un discurso que no tiene consistencia. Vamos a ver cómo viene la discusión del presupuesto, pero en mi opinión, mi ley ha ido al Congreso con un discurso de ataque porque tiene la intención de que el Congreso, él tiene la intención de que el Congreso no le apruebe el presupuesto y poder gobernar discrecionalmente con el presupuesto que puede darse a él mismo prorrogando el presupuesto del año 24, que a su vez es una prórroga del presupuesto. Es decir, que tendremos, digamos, una omnipotencia en el manejo de los dineros del Estado como nunca antes bajo un gobierno de la casta. Nunca antes bajo el gobierno de la casta. Jorge, ¿me escuchás? Sí, claro. Hay una noticia acá repetitiva y uno puede decir y otra vez Altamira va a hablar de lo mismo y lo que ocurre es que mientras siga ocurriendo yo creo que hay que seguir comentándolo y denunciándolo porque otra vez hubo una jornada de lucha de los jubilados y otra vez una dura represión a los jubilados por parte del gobierno. No sé si le merece algún comentario esto. No, acá el punto es central, este punto es el punto central. El punto es central porque muestra un gobierno que hay que verlo desde otra amplitud, no de circunstancias de lo ocurrido en la semana. Esta represión a los jubilados que se realiza con independencia de la magnitud de fuerzas que se movilizan porque por ejemplo el último miércoles fue una de esas marchas habituales que todos los miércoles hacen los jubilados y sin embargo volvió con una represión muy dura contra gente que no tiene después de todo la misma capacidad de defenderse contra la policía que los propios policías pero esto viene acompañado de varias cosas. En primer lugar viene acompañado de una reunión muy importante en Neuquén en donde Patricia Bullrich habló ante el Club del Petróleo para decirles que va a instalar la gendarmería en la zona de Bacamuerte y en todas las zonas petroleras para combatir los intentos de huelga. recibió una ovación esto significa que acá hay una correspondencia muy clara entre los grandes capitalistas las mayores multinacionales y el gobierno en instalar un esquema de estado policial acá se van a vulnerar absolutamente todos los derechos ciudadanos bajo el imperio de un de un de un protocolo que fue establecido por una resolución del ministerio de seguridad y de un gobierno por decreto es decir tenemos un amplio aspecto represivo y toda una orientación profundamente represiva esto demás se combina ahora esto le voy a decir es muy importante con el problema de los fondos de la CIDE de la CIDE misma porque el gobierno cuando tuvo que defender esos fondos reservados dijo que se iban a dedicar a ciberseguridad este tema lo fuimos denunciando en nuestro diario semanal digital en los términos que le voy a decir ahora mucho antes de lo que ha ocurrido ahora con estos vipers y boqui toquis en el Líbano con Israel que es una gigantesca operación de ciberseguridad es decir que la represión moderna no es solo policías desapareando jubilados o la gendarmería instalando a Neuquén sino una verdadera invasión de la privacidad al extremo no solo de funcionar como espionaje sino como ejecutora de represalias contra los ciudadanos que protegen y eso todo está reservado es decir es una operación completamente al margen de la opinión de la opinión pública a lo cual se añade esta restricción que ha establecido el gobierno al acceso a la información pública que estaba garantizado por ley ahora esto todo esto ¿con qué se vincula? todo esto se vincula con un proceso de privatizaciones de fabricaciones militares para producir municiones para proveer a Ucrania en esta guerra con Rusia es decir que mi ley es un gobierno que es un gobierno de guerra en el sentido que con el pedido de adhesión a la OTAN el funcionamiento en la cadena de producción y de suministros del militarismo norteamericano y en los acuerdos que va adoptando está llevando a la Argentina a un escenario de guerra y toda la política interna del país se va condicionando a eso así como él tiene la regla presupuestaria que dijo lo siguiente yo voy a tener como regla el pago de la deuda lo que sobra va a gastos no importa la urgencia que tengan los gastos necesarios para la población esa misma política presupuestaria está en marcado un planteamiento más general no vamos a entender al gobierno de mi ley si no entendemos las relaciones profundas que tiene con la CIA con el aparato de seguridad norteamericano con el aparato de seguridad sionista el sionismo de mi ley no es histriónico no es que viaja para conversar con rabinos que le explican la sabiduría del talmud no tiene una importancia estratégica de primera magnitud que los acontecimientos de esta semana han puesto de manifiesto de una forma escandalosa además también en esta semana se votó en la ONU una resolución sobre la creación de dos estados en la región de Palestina y Argentina por primera vez en la historia votó en contra no voy a hablar ahora de si los dos estados son una salida o no son una salida lo que quiero decir es que por primera vez votó alineado con los intereses de Netanyahu ni siquiera con los intereses del estado sionista porque una parte del estado sionista y es particularmente el jefe del gabinete de guerra este que está dirigiendo las operaciones en el libro del Líbano Galán se opone a las operaciones que tienden a la expulsión de palestinos de Gaza y a la ocupación militar de Gaza y a integrarla al territorio de Israel en una crisis en el gabinete de guerra Milay ha tomado partido por el ala derecha o el ala Netanyahu de ese gabinete de guerra y toda la política argentina se está encuadrando en ese sentido porque se juegan intereses mundiales de las grandes potencias entonces no vamos a entender nunca lo que se está tratando de hacer otra cosa que lo consigan si simplemente vamos a discutir números estadísticas sobre inflación la política económica es una política deflacionaria por lo tanto es una política que está provocando mayor recesión mayor caída del poder adquisitivo mayor desempleo y hay que denunciarla en este aspecto también pero ella forma parte de un contexto absolutamente integral y ese aspecto integral no puede ser soslayado al discutirse cualquier cuestión porque la cuestión más importante de esta semana y va a ser mucho más importante de hoy a la semana que viene es la cuestión de las vuelvas aeronáuticas sobre ese tema yo le quería hacer un comentario justo y le voy a leer un párrafo que le dice Martín Brat que es un trabajador tercerizado de aeronías argentinas que le responde a Fantino porque Fantino dijo que hacían paro cuando eran trabajadores privilegiados entonces Martín Brat le responde este es un fragmento de lo que le responde dice ¿por qué hablan de nuestro salario y no de las ganancias de las empresas a costa de nuestro trabajo? el verdadero plan no es atacar a Viro ni a los pasajes de los pilotos lo que quieren es atacar a los efectivos y tercerizados para finalmente vender aerolíneas argentinas y que los empresarios amigos de Millet y Macri hagan un negocio millonario ¿por qué no hablan de la estafa que significaron las privatizaciones en los 90 del menemismo la que hicieron con aerolíneas argentinas que se llenaron de plata con esa privatización y perjudicaron a la mayoría de la sociedad lo escucho Jorge bueno no indudablemente la denuncia que hace el oyente es absolutamente correcta con Menem simplemente se desguasó la empresa ahí la compraron unos españoles que simplemente hicieron plata vendiendo aviones o alquilando aviones vendiendo aviones para después reemplazarlos por aviones alquilados fue una estafa absolutamente descomunal hubo juicios con motivo de eso yo entiendo totalmente y estoy de acuerdo con lo que dice el oyente pero quiero subrayar que acá tenemos otra cosa de otra envergadura la cuestión de envergadura es que si Millet quiebra la huelga aeronáutica si efectivamente lleva adelante estos planes esto va a ser equivalente a cuando Millet destruyó el sistema ferroviario en Millet Menem destruyó el sistema ferroviario y dijo Ramal que para Ramal que cierra destruyó el sistema ferroviario y golpeó el sindicalismo que estaba haciendo una huelga acompañado de otra huelga simultánea en el tiempo que era la huelga de los telefónicos con ocupaciones de edificios Menem derrotó a las dos y estableció un periodo de reflujo en la clase obrera con esas derrotas si Millet consigue lo mismo con los aeronáuticos va a tener esa misma trascendencia probablemente los oyentes no sepan pero Ronald Reagan hizo eso con los controladores aéreos en el año 82 en Estados Unidos apenas subió tuvo una huelga de controladores aéreos los quebró y anuló un ascenso del movimiento obrero que había en Estados Unidos y ese movimiento obrero entró en una depresión muy importante porque fue tomado como un caso testigo y fue sentido de esa manera por parte de la burocracia sindical norteamericana etcétera que simplemente abandonó toda cuestión de lucha y durante 40 años los soberanos norteamericanos no tuvieron un incremento de su poder adquisitivo quiero decir habrán tenido aumento de salarios pero esos salarios fueron anulados por la inflación entonces por primera vez en la historia de Estados Unidos no hubo una mejora en el nivel de vida de los trabajadores claro que excluyó aquí la crisis de los años 30 que fue un periodo excepcional fue una crisis absolutamente excepcional pero desde la posguerra había un ascenso constante en el nivel de vida de los norteamericanos y eso fue interrumpido con esto les puedo dar otros ejemplos en este sentido por ejemplo Margaret Thatcher con la huelga del carbón en Gran Bretaña quebró la huelga del carbón en el año 1986 y el movimiento obrero ingles hasta el día de hoy no se ha recuperado hasta el día de hoy desde 1986 y por ahí tengo el recuerdo de alguno más que se me está escapando entonces acá tenemos una prueba de fuerza muy importante y la CGT frente a esta situación ha llamado al diálogo es decir que vamos camino están trabajando por una derrota ahora en el caso de una derrota de aeronáuticos a diferencia de los ferroviarios que ocurre los ferroviarios aún dirigidos por burócratas como Pedraza que eran por la burocracia sindical la burocracia de la época tenía un gobierno peronista con el cual mantenía estrechas relaciones de negocio de todo tipo y los asoció a la privatización de las AFJP mi ley en cambio no tiene ese compromiso de camarilla con la burocracia sindical puede elegir a gusto a quien va a beneficiar o no por lo tanto esta vez un golpe a los sindicatos aeronáuticos van a ser van a quebrar a la propia burocracia sindical permítame agregarle algo importante en términos de información a los oyentes y de análisis político acabo de leer un artículo enviado por nuestros compañeros de Asindar en Villa Constitución que señalan que el nuevo convenio que ha firmado Abel Fulban con Asindar y con Tenaris es un convenio a la baja y el otro día este Furlan apareció en la televisión llamando a apoyar a los aeronáuticos pero por qué no empezás por ayudarte a vos mismo en el gremio siderúrgico en la gran industria siderúrgica porque una derrota de la patronal siderúrgica y una victoria de los obreros de la siderúrgica sería un gran apoyo a los trabajadores aeronáuticos Usted este estaba hablando de algo que es evidente que es la pérdida del valor adquisitivo yo le hago un comentario y al medio de hasta mirando el programa este de Chiche Helwood que lo tiene en crónica creo y un ciudadano dio un dato muy claro dijo que en el anterior gobierno su sueldo era de 180 mil pesos y una garrafa salía 1800 pesos es decir que con su sueldo compraba 100 garrafas que hoy la garrafa sale 13 mil pesos y su sueldo equivale a 40 garrafas esto es una pérdida de poder adquisitivo terrible y yo no sé si fue vista alguna vez de cuánto es realmente que se está perdiendo el poder adquisitivo porque hasta lo que era clase media docentes empleados calificados yo veo que están diciendo que están haciendo uso de sus ahorros para subsistir es decir lo que han ahorrado con esfuerzo para tener un plan un proyecto quizás para tener tranquilidad están reventando dólares a dos manos ¿cuál es la realidad de esta pérdida de poder adquisitivo Jorge? es una realidad diversificada porque a ver la situación de una persona que paga o de una familia mejor que paga un alquiler no es la misma que aquel que tiene digamos una vivienda y no tiene que pagar alquiler los alquileres en términos de dólares ya no de pesos son monumentales nunca vistos en la Argentina ni en la época de la convertibilidad son monumentales entonces eso es un golpe muy duro mucho más duro inclusive que el precio del tomate o el precio de los pepinos para una familia porque uno puede elegir una cosa a la otra pero una vez al mes es que para alquileres fenomenales los alquileres vienen acompañados de despensas entonces no es lo mismo el que vive en una casa que el que vive en un edificio de departamentos ¿no es cierto? el que tiene una casa no solo no paga alquileres sino que tampoco paga despensas el que vive en un edificio de departamentos tiene que pagar despensas y tiene que pagar alquiler a eso lo mataron a esa familia la mataron es decir debe haber habido muchísimas familias que se han tenido que ir a lugares más chicos o directamente no sé a qué recursos se valieron para salir de esa situación bueno el otro tema es el tema de los servicios eléctricos y de gas las familias trabajadoras en los barrios populares en muchas ocasiones son numerosas tienen varios hijos y por lo tanto el gas si no es de garrafa sino que es el gas natural por cañería ha aumentado una barbaridad lo mismo que la luz yo en las reuniones de mi partido de política obrera escucho a los compañeros protestar por las tarifas que les llegan de gas y de luz pero dan dan cifras que son absolutamente increíbles entonces han decidido dejar de pagar y ver cómo resuelven el problema de otra manera entonces usted tiene un escenario diversificado pero es un golpe brutal en cambio las acciones de las grandes empresas suben precisamente por esta situación suben precisamente por esta situación porque naturalmente acá hay una transferencia de ingresos absolutamente colosal de la población que trabaja a este los grupos económicos capitalistas otro tema de esta semana el jueves de la semana pasada el senado de la nación sancionó la ley de financiamiento universitario después de idas y vueltas finalmente el texto de la norma fue enviado desde la cámara alta con la firma de Victoria Villaruel a la secretaría legal y técnica que conduce Javier Bravo a partir de ese momento empezó a correr el reloj y el poder ejecutivo tendrá 10 días hábiles para cumplir con lo que mi ley ya anunció en reiteradas ocasiones que hará un veto total usted supone que mi ley finalmente lo va a vetar esto y en ese caso como vislumbra que reaccionará la oposición política y la ciudadanía porque está evidentemente que está totalmente en contra de que vete esta ley de financiamiento claro la ley de financiamiento encarga al gobierno a ajustar el presupuesto universitario pero el gobierno va a aprovechar de que no dice no establece los recursos para financiar con lo cual incluso si se aprobara y mi ley no la vetara mi ley simplemente la ignoraría porque nadie le ha dicho que partida del presupuesto o que nueva partida del presupuesto financia esto con lo cual la ley tiene vicios muy importantes que revelan son una manifestación de una falta de voluntad de lucha contra el gobierno y la disposición a buscar un compromiso la ley fue dictada o fue presentada al congreso para abrir un campo de negociación con el gobierno como el gobierno no quiere negociar absolutamente nada y quiere imponer su ley naturalmente fue progresando finalmente terminó siendo votada y ahora el gobierno está buscando que el veto que él imponga después sea avalado como ocurrió con la ley de jubilaciones cuando el congreso no pueda reunir los dos tercios de los votos acá lo que hay que entender es que el plan económico de este gobierno y el conjunto del escenario en el que este gobierno quiere establecer no admite otra forma de gobernar que el poder personal si en el caso de Menem eso era manifiesto porque Menem me inventó virtualmente aunque eso viene de la época de Alfonso pero Menem le dio una gran amplitud a lo descrito en su urgencia siendo Menem un gobierno mayoritario en ambas cámaras en el caso de Millet esa situación es mucho más manifiesta por lo tanto va a reunir todas las fuerzas necesarias para golpear con vetos etcétera y le voy a decir una cosa que es fundamental es un congreso extraordinariamente cobarde porque lo que está haciendo en este momento Millet con los aeronáuticos se basa en disposiciones del DNU 70 que Millet dictó en diciembre del 2023 fue el primer decreto de Millet ese famoso decreto que albergaba tantas leyes y tantos artículos una de las cámaras lo anuló pero la otra no ya pasaron diez meses y por lo tanto tiene un poder este público concentrado Millet como no ha tenido ningún presidente en el pasado y lo está aplicando ¿qué se hace en los distraídos? no me acuerdo creo que la creo que diputados tendría que completar este el rechazo que del DNU 70 hizo el Senado creo que es así y no al revés entonces diputados en lugar de rechazar ese DNU andan otras cosas y evita evita ese rechazo que le da un poder absolutamente fenomenal y la Corte Suprema que tiene apelaciones o tiene recursos para que se anule ese DNU no lo va a anular porque la facultad para anular un DNU está en manos del Congreso entonces seguramente va a esperar veredicto del Congreso si el Congreso lo anulara ahí podría entrar a considerar si la ley que anula ese decreto es decir la votación que anula ese decreto es constitucional o no es constitucional si no lo va a dejar andar en una palabra el Congreso y el Poder Judicial le han servido en bandeja un DNU 70 barra 70 que tiene una cantidad fenomenal de leyes algunas fueron corregidas porque después se votaron algunas cosas en el Congreso que estaban en ese DNU pero por ejemplo el problema de la esencialidad de los servicios para justificar la represión al derecho de huelga está presente en ese DNU y lo hicieron valer mediante una reglamentación en el caso del conflicto aeronáutico entonces este es un un típico régimen de poder personal de un gobierno originalmente débil que pretende seguir avanzando por este terreno e ir afirmando a su autoridad a ver si llega con alguna posibilidad a las elecciones de 2025 otro tema de la semana que quizá no es tan relevante pero que ocupa las primeras planas de todo lo que son los informativos es que Grabois estuvo con con el Papa y el Papa hizo algunos comentarios sobre la represión que vio a la marcha de los jubilados y salió a contestarle el intendente de la ciudad de Buenos Aires salió a contestarle esta chica Lemoyne diciendo que pague con con la fortuna de la iglesia la justicia social en fin está generando un pequeño revuelo las declaraciones de Bergoglio usted que comentaría al respecto Jorge no yo le digo muy sencillo Bergoglio recibió petobelo no le recriminó nada de lo que hicieron con los alimentos que se pudieron todos en los almacenes no le decían Bribli Urbi me explico luego recibió empresarios ¿sabes lo que le dijo a los empresarios? hagan lío aquella consigna que lanzó en Brasil uno de esos viajes a la juventud le sirve para todo el mundo le sirve para la juventud brasileña le sirve para los empresarios argentinos naturalmente los empresarios argentinos consideran que eso es una invitación en poner a como seja las políticas patronales el Papa no va a hacer ninguna otra cosa que esa ahora después cada uno se despacha a su gusto porque entre otras cosas esta diputada necesita tener como se dice espacio televisivo entonces cada vez que haya algo que se le ocurra que puede llamar la atención sea que se pelee con Marcela Pagano o que la sea algo que haya dicho el Papa va a ocupar el lugar porque esto al mismo tiempo que tremendamente serio es un infame Kermés como el asado en olivos esto es fantástico mire dime un segundo si el asado en olivos mire el asado de olivos me hace acordar una novela que tuvo un éxito internacional de la gran 7 que se llama los desnudos y los muertos tuvo 30 ediciones en Estados Unidos y en una parte de ese libro estando en el que cuenta la guerra en el pacífico durante la segunda guerra mundial en medio de una noche donde había esas inundaciones tremendas que hay en el sudeste asiático vientos unas penurias fenomenales un jefe de pelotón se hace servir una comida fenomenal este jefe es un republicano es un derechista pero su asistente es del partido demócrata entonces es un poquito más progresista entonces le dice al jefe mire jefe no pongamos de manifiesto que usted se va a servir una comida tan factuosa porque los soldados que están de guardia y todo lo más la están pasando muy mal no dice el jefe yo pedí la comida factuosa porque ellos están pasándola mal yo quiero mostrarles hasta que punto puedo ser arbitraria en mis decisiones y ellos son impotentes en quebrarlas eso es lo que hizo mi ley el otro día en los libros le sacó un aumento de mierda a los jubilados porque el aumento era mínimo y después lo festejó y dijo acá mando yo acá el déficit fiscal es lo que importa a los jubilados que lo mantengan los hijos es la capa ya dijo que era una capa de la población que no figuraba entre los pobres le aumentó el precio de los medicamentos al PAMI aquellos que no tenían ningún precio que los ratitos los monetizó es decir si no entienden la lógica de este gobierno que es el gobierno de la arbitrariedad del despotismo porque viene a imponer un plan de guerra una asociación internacional con el imperialismo norteamericano y europeo y con el sionismo pero en una época de guerras no de guerras frías de guerras se está peleando adentro de Rusia y en Ucrania dentro de poco se va a estar peleando en Polonia porque ya Putin advirtió que si alguno de los cuovetes cae mal en Rusia él le va a devolver no va a poner la otra mejilla va a devolver tostazo con tortazo y ahora hay una escalada de una magnitud todavía imprevisible en el Líbano entonces si no entendemos esta situación realmente no podemos sacar conclusiones fuertes y lo que puede detener la guerra lo que puede detener toda esta catástrofe humanitaria a nivel internacional es la acción de los trabajadores si los aeronáuticos le quiebran la espalda a mi ley ¿no es cierto? ese va a ser un aporte a la derrota de los objetivos militares de Estados Unidos de todo el mundo porque habrá demostrado que la clase obrera tiene la fuerza para imponer también eventualmente y unida con el resto de los trabajadores de otros países puede imponer una paz mundial acá tengo justo un comentario de un oyente en vivo que es Jorge Onofio que dice debemos denunciar con nombre y apellido de la CGT que va a llorar al Papa y a Cristina que dice se reúne con el movimiento obrero cuando se reúne con la CGT y le preguntas a usted si debe ser esto se me corrió bueno si debe ser esto lo que debe denunciar entre otras cosas política obrera bueno no la CGT ha acumulado tantas canalladas que las denuncias son infinitas acá lo que importa es una comprensión del conjunto de lo que esto significa pero un gran ataque un ataque de gran envergadura político social y económico la burocracia de la CGT defiende sus intereses sus intereses están en el manejo de las horas sociales en la recaudación de los sindicatos en que se mantengan las empresas que ella ha sabido implantar o crear con la plata que le saca a las obras sociales etc el moyanismo por ejemplo es un es un es un grupo empresarial no solo es el sindicato de camioneros no le digo por ejemplo cabalier y de comercio entonces en la medida que preserven sus propios intereses les importa un bledo no van a arriesgar esos intereses a manos por una victoria de la clase obrera la clase la burocracia sindical peronista es la gran organizadora de derrota de la clase obrera lo demostró bajo Mene lo demostró bajo De la Rúa lo demostró todo el tiempo no dejó de demostrar en ningún momento la miseria social que ha crecido en la Argentina que naturalmente es de naturaleza capitalista promovido a los capitalistas es responsabilidad de la dirección del movimiento obrero porque los sindicatos han sido creados para impedir que los capitalistas o las patronales impongan ese tipo de política lo vienen imponiendo desde que el capitalismo existe y nacieron los sindicatos para ponerle un freno un sindicato que no le pone un freno a un capital no tiene razón para existir entonces tenemos una crisis dentro del movimiento obrero y de la clase obrera que solamente puede ser superada por medio de una nueva dirección y esa nueva dirección va a salir fruto de las luchas que inevitablemente este ataque capitalista tiene que desarrollar en forma masiva y que ya se están desarrollando porque acá hay una campaña muy perniciosa que dice que no hay ningún tipo de reacción en ningún lado pero ha habido paros de neumáticos ha habido paros universitarios ha habido grandes paros de docentes en Santa Fe ha habido son luchas que no han sido victoriosas pero no quiere decir que no han habido luchas bajo la pandemia este el personal de salud de Neuquén salió a cortar rutas estuvo un mes cortando rutas en medio de la pandemia porque no el estado en ese momento no cumplía con ninguna de las responsabilidades de asistencia de salud eso pasaba en todo el país pero provocó una gran reacción de este tipo de Neuquén entonces tendencias de lucha no faltan lo que no hay es una perspectiva para esa lucha es una política una unificación ahora va a haber una marcha educativa ¿no es cierto? en medio de un conflicto de la docencia universitaria si todo eso se empalma en un único movimiento y se va a una huelga general eso sería extraordinariamente positivo porque el plan económico de mi ley revienta a la Argentina no tiene ninguna posibilidad de prosperar positivamente de ninguna manera ni a corto ni a mediano plazo quedan cinco minutos Jorge y yo creo que es importante que aunque sea se manifieste un poco sobre esta nueva ofensiva de Israel sobre el Líbano que supuestamente es contra Esbolá pero que ha atacado no a Esbolá sino a simpatizantes de Esbolá a ciudadanos comunes a un niño de 11 años ¿qué nos puede comentar al respecto? en la crisis que hay en el Medio Oriente el objetivo final de Israel es derrotar a Irán ahí está la yugular es una guerra para imponer una dominación completa del imperialismo que ve en Irán digamos un foco de resistencia hace 40 50 años atrás Irán en una monarquía pro norteamericana y un gran aliado de Israel Israel trató de mantener una alianza con Irán con los ayatolas Israel fue el único aliado que tuvo Irán en la guerra de 8 años con Irak Irak era apoyado por Estados Unidos y por la Unión Soviética y este el aliado de Irán fue Israel que le dio todo tipo de armas para que ejerciera su defensa bueno ahora vino un viraje general y ha focalizado en esos enemigos entonces todo esto forma parte de un propósito más general porque este voto que el otro día hubo en la ONU en el cual Milen votó en contra de los dos estados tiene que ver con que el proyecto del actual gobierno es que la Cisjordania Gaza y eventualmente Jordania y una parte del Líbano constituyan el futuro Estado de Israel de acuerdo a lo que es visto como las normas bíblicas es decir las fronteras bíblicas de Israel hace 2500 años esa es la política de la derecha en la Cisjordania ocupada hay asesinatos todos los días y expulsiones de colonos expulsiones de palestinos de sus viviendas y de sus campos sistemáticamente es un crecimiento absolutamente fenomenal eso ya va a ser va a ser así va a haber una limpieza étnica de palestinos en Gaza y en Cisjordania ahora esto naturalmente no se puede hacer pacíficamente desde el punto de vista internacional esto entraña guerras y por lo tanto el nido el punto donde está concentrada la resistencia todo esto es en el régimen iraní que no es que sea un régimen emancipador todos conocemos lo que hace dentro de Irán pero que en el escenario internacional aparece como el enemigo declarado de Israel que quiere evitar que Irán consiga transformarse también en una potencia nuclear quiero decirle que Israel es una de las mayores potencias nucleares pero eso no lo ha declarado nunca y nadie la ha cuestionado como violadora del tratado de no proliferación en cambio si Irán construyera un arma nuclear sería denunciada como violadora del tratado de no proliferación entonces como usted ve este es un escenario absolutamente brutal estos ataques que hubo con los vísperes etcétera etcétera en teoría debieran formar parte se supone que forman parte de un ataque más general de una ocupación del territorio del Líbano y de la expulsión de Hezbollah de la zona sur del Líbano y la creación de una suerte de tierra de nadie es decir que nadie puede atravesar para darle seguridad al norte de Israel bueno eso sí que va a desatar una guerra general quiero también advertirle que Irán en la guerra que tiene Rusia con la OTAN es aliada de Rusia porque lo está proveyendo de drones es decir que la guerra del Medio Oriente se enlaza con la guerra en Europa nosotros lo dijimos desde el comienzo nosotros entendemos que realmente desde la invasión a Ucrania una guerra mundial diferente a las anteriores pero una guerra mundial bueno Jorge se ha cumplido el horario se ha hablado un montón de temas esperemos que hayamos esclarecido que usted haya esclarecido a gente que tiene algunas dudas con respecto a todos estos temas le agradezco y nos vemos el viernes siguiente si usted está de acuerdo bueno muchísimas gracias y no sé si aclaro dudas pero me conformo con despertar inquietudes perfecto bueno nos vemos el viernes entonces gracias Jorge gracias gracias bueno termina así una nueva emisión del programa radial letras del Paraná nos veremos el viernes siguiente aquí en FM y Cambalache Dios mediante a las 17.30 muchas gracias a todos FM Cambalache 89.7 Megahertz presenta letras del Paraná un espacio abierto divulgando la cultura de manera independiente letras del Paraná conducción Ángel Ferrero Machado y la destacada colaboración del señor Jorge Altamira con su columna de opinión escuchen letras del Paraná en su nuevo día y horario viernes desde las 17.30 20 horas cuando me voy a la provincia de Entre Ríos en canción te lo digo para el año que si están buscando un lugar para encontrar precios accesibles